Yo vivo de baile en baile Gallinaseando, gallinaseando, me recorro todo el barrio Gallinaseando, gallinaseando, donde veo que hay movida Ligero me voy entrando y si encuentro mi flaquita Ahí me amanezco bailando y bailando Yo vivo de baile en baile Gallinaseando, gallinaseando, me recorro todo el barrio Gallinaseando, gallinaseando, yo paso la noche en blanco Con tal de pasar gozando y bailando apretadito Sabroso gallinaseando Ay, chévere que vivo así Gallinaseando, gallinaseando, pa' gallinasear nací Gallinaseando, gallinaseando, siempre me ven a mí Gallinaseando, gallinaseando, y así la paso feliz Gallinaseando, gallinaseando Gallinaseando, gallinaseando Oye a la bandita, oye a la bandita Gallinaseando, 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 gallinaseando Gallinaseando, gallinaseando, gallinaseando Tranquilo a mi novena Gallinaseando, gallinaseando, gallinaseado Okey más esadz säga